¿Sabías que tu tiroides, esa pequeña glándula en tu cuello, puede ser la clave para recuperar tu energía, perder esos kilos de más y sentirte como nunca antes? Hoy te revelamos el secreto detrás de una tiroides saludable que cambiará tu vida. Hola a todas queridas seguidoras, soy Adrián Yepes y en este episodio de Vínculo Vital hablaremos sobre un tema esencial, la salud de la tiroides y cómo mantenerla en óptimas condiciones. Conozcamos a Rosario, una mujer fuerte y resiliente que llegó a nosotros gracias a una amiga que fue nuestra cliente en el pasado. Rosario se encontraba en un momento de su vida en el que todo parecía fuera de control. Su cuerpo no se comportaba como antes y la incertidumbre comenzaba a afectar su ánimo. Las noches de insomnio eran frecuentes y su apetito era impredecible, había ganado peso sin razón aparente y su cabello y piel mostraban signos de un problema más profundo. Fue su amiga y excliente quien, conocedora de los beneficios que había obtenido con nuestro enfoque holístico de la salud, le recomendó vividamente que se pusiera en contacto con nosotros. Desesperada por una solución, Rosario decidió seguir el consejo de su amiga y solicitó una cita con nuestras nutricionistas. A medida que estudiaba el tema, se dio cuenta de que muchos de los síntomas que había estado experimentando podrían estar relacionados con su tiroides. Aunque no se sentía fatigada, los cambios en su peso, su piel y su estado de ánimo eran una fuente constante de preocupación. Después de una consulta exhaustiva, se sometió a pruebas y efectivamente se confirmó que tenía un problema tiroideo. A través del tratamiento y la implementación de cambios en su dieta y estilo de vida, comenzó a haber mejoras significativas en su salud. El insomnio disminuyó, su peso se estabilizó y su confianza regresó. Hoy, Rosario es una defensora apasionada de la importancia de cuidar nuestra tiroides y de buscar respuestas si algo no parece estar funcionando como debería en nuestro cuerpo. Su historia es un recordatorio de que a menudo somos nuestros mejores defensores de la salud y que buscar información y apoyo puede marcar la diferencia en nuestra vida. Y así, Rosario se convirtió en parte de nuestra comunidad en línea, inspirando a otros a tomar control de su salud y bienestar. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador, Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo 3 dólares con 99 centavos, puedes tener acceso a Asesoramiento Veterinario Profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Ahora sí, hablemos de la tiroides. ¿Qué es realmente y por qué deberíamos preocuparnos por ella? Bueno, la tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base de tu cuello. Aunque es pequeña, su función es monumental. Controla el metabolismo de tu cuerpo, lo que significa que afecta la manera en que quemas calorías, cómo tu cuerpo regula la temperatura y hasta cómo te sientes emocionalmente. Ahora, lo interesante es que los problemas tiroideos pueden afectar a personas de todas las edades, géneros y trasfondos. No es algo exclusivo de un grupo en particular y puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. Imagina esto, tu tiroides es como el motor de tu coche. Si está funcionando bien, todo va sobre ruedas. Pero si empieza a tener problemas, como un bajo rendimiento, todo el coche empieza a funcionar mal. Los síntomas de un problema de tiroides pueden variar mucho y aquí es donde la historia de Rosario cobra vida. Rosario no se sentía fatigada, pero notó que su peso estaba aumentando, a pesar de no haber cambiado su dieta ni su nivel de actividad física. También se dio cuenta de que su piel se veía más seca de lo normal y que tenía estos episodios ocasionales de irritabilidad y tristeza que nunca había experimentado antes. Es importante entender que los problemas de tiroides pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas pueden sentirse cansadas todo el tiempo, mientras que otras pueden experimentar cambios en el peso, problemas en la piel o incluso fluctuaciones en el estado de ánimo. La clave aquí es que si notas algo inusual en tu cuerpo o en tu salud en general, no ignores esos signos. Tu tiroides podría estar enviándote señales de advertencia y es esencial prestar atención y buscar ayuda si es necesario. Así que, no importa quién seas o cómo te sientas en este momento, tu tiroides es importante. Mantenerla saludable puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes y en tu calidad de vida. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en más detalle en este episodio. Ahora que entendemos la importancia de la tiroides y cómo puede afectar a cualquiera, hablemos de cómo podemos cuidarla y mantenerla en buen estado. Hablemos primero de las algas marinas. Son una fuente rica en yodo, ese mineral esencial para el funcionamiento de la tiroides. Puedes incorporarlas en tu dieta de diversas formas, como en ensaladas o sopas. Y si te gusta el sushi, es una excelente manera de disfrutarlas de vez en cuando. Pasemos al pescado de agua fría, como el salmón, el atún y el arenque. Son geniales porque están llenos de ácidos grasos omega 3 y selenio, dos nutrientes que ayudan a mantener una tiroides saludable. Intenta incluir pescado en tus comidas al menos un par de veces por semana. Las nueces de Brasil son pequeñas pero poderosas. Son una fuente impresionante de selenio, ese mineral clave para la salud tiroidea. Solo un par de nueces de Brasil al día pueden proporcionarte la cantidad de selenio que necesitas. Si te gustan las verduras crucíferas, como el brócoli o la col rizada, genial. Son saludables, pero si tienes hipotiroidismo, es mejor cocinarlas antes de consumirlas. La cocción desactiva las sustancias que pueden interferir con la función de la tiroides. Las frutas ricas en antioxidantes, como las cerezas, las fresas y las moras, son excelentes para reducir la inflamación y proteger la tiroides. Intenta incluir una variedad de frutas en tu dieta diaria. No olvidemos la carne magra, como el pollo y el pavo. Son una excelente fuente de proteínas y zinc, dos nutrientes esenciales para la función de la tiroides. Asegúrate de incluir proteínas magras en tus comidas. Y por último, los huevos. Contienen selenio y tirosina, elementos cruciales para mantener la tiroides en buen estado. Puedes disfrutar de huevos de muchas maneras, como cocidos, revueltos o en deliciosos omelettes. Si tienes deficiencias de nutrientes específicos, nuestra nutricionista puede recomendarte un suplemento con selenio y tirosina, como el Tyroid Support, que lo puedes encontrar en adrianyepes.com. Este suplemento a menudo se receta para abordar las deficiencias relacionadas con la tiroides. Siempre es importante consultar a un profesional antes de tomar cualquier suplemento. Recuerda que el control del estrés es importante. El estrés crónico puede afectar negativamente a la tiroides. Así que considera practicar la meditación o el yoga para mantenerlo bajo control. Y no olvides el ejercicio. Mantenerse activo regularmente es esencial. Puedes considerar actividades como caminatas diarias. Una caminata rápida de 30 minutos al día es un excelente ejercicio cardiovascular y una forma efectiva de mantener un peso saludable. También puedes optar por ejercicios de resistencia, como levantar pesas o hacer flexiones y sentadillas. Esto puede aumentar la masa muscular y acelerar tu metabolismo. Además, el yoga es una excelente opción, ya que no solo reduce el estrés, sino que también mejora la flexibilidad. Pilates es otra alternativa, centrándose en el fortalecimiento del núcleo y la mejora de la postura. Y si te encanta bailar, considera clases de baile como zumba o el baile de salón. Por último, los estiramientos regulares son importantes para mantener la flexibilidad y prevenir lesiones. Así que encuentra una actividad física que disfrutes y mantén una rutina. Tu tiroides es esencial para tu bienestar. Así que cuida de ella con estos consejos prácticos, incluyendo la posibilidad de suplementos si es necesario. En resumen, cuidar tu tiroides es crucial para tu bienestar. Recuerda que los síntomas pueden variar, así que escucha a tu cuerpo y busca ayuda si es necesario. Mantener un estilo de vida activo y una dieta equilibrada puede marcar una gran diferencia en tu salud tiroidea. Cuida de tu tiroides y cuida de ti misma. Tu salud es una inversión en tu calidad de vida. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y, sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.